La economía salvadoreña ha enfrentado un año complicado, que se ha visto recrudecido con la falta de acuerdo político entre el gobierno y la oposición. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico, FUSADES, advirtió que el gobierno se está quedando sin dinero para cumplir sus obligaciones y las calificadoras de riesgo han bajado sus calificaciones de este país centroamericano. Sin embargo, el gobierno se mantiene optimista y la apuesta a un modelo económico en el cual producir y exportar sería la clave. Esta es una política con el fin de cambiar un modelo económico, un modelo económico para hacerlo de productor y exportador. Salir del esquema de importar y consumir, que provocó una franca desindustrialización y migración por empleo, es la meta según el jerarca de economía. Tuvimos una inversión extranjera directa de más de 1.300 millones de dólares, la más grande en la última década, y una inversión privada, o sea, de los privados de aquí, de más de 3.000 millones. Eso significa confianza. El Salvador Productivo es una iniciativa gubernamental que busca generar empleo e inversión en este país centroamericano. ¡Suscríbete al canal! Gracias.